Hola, hola, muy buenos días. Aquí tengo una receta más cocinando a mi estilo. Hoy vamos a preparar unas deliciosas calabacitas a la mexicana. Para eso yo aquí tengo mis ingredientes. Por acá tengo queso rallado, mozarella. Tengo aquí polvo de consomé de pollo, consomé de tomate. Tengo aquí por aquí sal de ajo y pimienta molida. Tengo aquí un poquito de caldito de chiles curtidos. Y también por aquí tengo mis calabacitas. Por acá tengo un chile jalapeño, un cuarto de cebolla, tengo cuatro tomatitos, tengo de este queso mozzarella en barrita. También tengo dos chiles de árbol. Si no quieres usar ajo en polvo, puedes usar de este ajo también, el entero. Tengo un jalapeño. Por acá tenemos también cilantro, cebolla, mantequilla y elote. Como primer paso para preparar nuestras deliciosas calabacitas con elote, vamos a empezar a picar nuestras calabacitas. Vamos a picar nuestras calabacitas. Yo ya las tengo completamente lavaditas y le voy a quitar esto de la orilla. Tú puedes usar la calabacita que tú quieras. Esto lo vamos a retirar. Y vamos a partir nuestras calabacitas en cuadrito o de la manera que tú te las quieras comer. Yo las voy a picar así en cuadrito, como puedes ver. Los cuadritos no tan chiquitos ni tan grandes. Así deben de quedar. Vamos a picarlas perfectamente. Y yo ahorita regreso. Como pueden ver, yo ya tengo mis calabacitas aquí picadas y las voy a poner en un recipiente aquí para reservarlas. Aquí vamos a reservar nuestras calabacitas porque ahora vamos a picar nuestro tomate, nuestra cebolla y nuestro chile. Empezamos picando nuestra cebolla. También igualmente la vamos a picar en cuadritos. Como puedes ver, aquí tenemos nuestra cebolla picadita. Y si algo de aquí no te gusta, lo puedes omitir también. Vamos a picar nuestro tomate igualmente en cuadritos. Yo sé que muchas personas de aquí que me miran ya saben preparar estas deliciosas calabacitas a la mexicana con elote. Pero recuerden que hay personas que son de otros lugares y que no saben cómo preparar estas calabacitas. Me imagino que la mayoría de aquí sí porque parte de mis seguidores son más personas mexicanos, más hispanos. Y sé que saben hacer estas delicias. Vamos a picar nuestro tomate. Aquí tenemos nuestro tomatito ya completamente picadito. Y el chilito solo lo voy a picar en rodajas. Para las personas que no les gusta el chile, pues se lo pueden quitar. Y si tampoco no te gusta lo picoso, también lo puedes omitir. Recuerden que lo picoso ya es a decisión de cada persona. ¿Ok? Vamos, y si también no te gusta picoso, le puedes quitar las semillas y las venas. Acá por acá yo ya tengo un sartén hondo donde voy a hacer mis calabacitas. Recuerden que estas calabacitas van a ser en seco. También las calabacitas, así como las estoy haciendo, se pueden hacer caldosas, pero yo las quiero un poco resequitas. Vamos a echarle mantequilla, o tú le puedes echar aceite del que tú uses, o las puedes guisar con manteca, con lo que tú quieras guisarlas. Yo las voy a guisar con mantequilla. Le ponemos una cucharita y esperamos que se derrita un poco solamente porque no queremos que se nos queme nuestra mantequilla. Aquí por aquí ya tenemos nuestra mantequilla revirtiéndose. Vamos a agregarle la cebolla. Y si le quieres echar ajo entero picadito, también se lo tienes que echar en este momento. O si quieres usar sal de ajo, ahorita te voy a decir a qué hora se lo vamos a poner. Vamos a dejar que nuestra cebolla aquí se sofría aproximadamente como unos 3 minutos y luego ya le agregamos el tomate y el chile. Aquí ya dejamos nuestra calabacita a sofreír un rato. Vamos ya a ponerle el tomate y el chile. Vamos a ponérselo y vamos a revolver. Vamos a revolver un poco. Ahí está. Y ahí lo dejamos unos 3 minutos. En este momento le agregamos los chiles de árbol. Así yo se los voy a agregar nada más como adorno y de ese rico sabor. Pero si tú quieres que se salga un poquito picocito, pues los puedes picar también. Voy a mencionar que este chile jalapeño no está picoso, pero los que están picosos luego huele a picoso. Y si a tu niño no le gusta lo picoso, puedes omitirlo. Pero esto le da un rico sabor a estas calabacitas a la mexicana. Mientras por allá se sazona nuestro tomatito, se nos guisa, nosotros vamos a picar esto en rodajitas. Así ya quedó nuestro quesito en rodajitas. Vamos a omitir. Después de unos 4 minutos, que aquí ya tenemos nuestro tomate con nuestro chile, vamos a agregar nuestros ingredientes. Le vamos a agregar el elote. Ahí está. Yo le estoy aventando aproximadamente como la mitad de una lata. Tú lo puedes utilizar el elote que tú quieras. Aquí le voy a echar un cuadrito de consomé de tomate. Y aquí la mitad de un cuadrito de consomé de pollo. Nada más la mitad. Y aquí le voy a agregar lo que viene siendo la puntita de tu cucharadita de té, de ajo y de pimienta. Esto es al gusto de cada persona. Vamos a revolver. Revolvemos. Vamos a dejarlo aquí guisando aproximadamente como unos 5 minutos para que agarre ese saborcito. Después de 2 minutos aquí hirviendo, yo le voy a agregar mi cilantro. El cilantro también es al gusto de cada persona y si no te gusta también puedes omitirlo. Después de que ya dejamos aquí 4 minutos nuestro alote hirviendo con nuestras verduritas, ya es tiempo de agregarle nuestras calabacitas. Agregamos nuestras calabacitas y revolvemos. Vamos a revolver. Recuerden que las calabacitas siempre las echamos al último porque son muy blanditas y fácil de estar pronto. Como puedes ver estas calabacitas están súper deliciosas. Vamos a dejarlas aquí un momentito, 2 minutos para ponerle el queso. Aquí ya pasaron 2 minutos. Vamos a dejarlas que estén un poquito más. Cuando ya tus calabacitas estén a punto de estar blanditas, le vamos a poner el queso. El queso que partí, el de tiras, ese es el que le vamos a poner. Y al último le vamos a poner el otro para gratinar. Acá por acá mis calabacitas yo las dejé unos de 6 a 7 minutos y ya es tiempo de echarle este quesito. Y recuerden que este quesito es mozzarella. A mí me gusta ponerle de este ya que no es fácil de que se gratine, pero sí da delicioso sabor. Y ya al último le pongo del mozzarella rallado para que queden espectacular mis calabacitas. Vamos a dejarlas ahí que hiervan aproximadamente unos de 7 a 8 minutos yo les digo. Aquí ya pasaron 3 minutos, pero las voy a dejar otros 5 minutos. Aquí ya es tiempo de probar de sal. Si te hace falta sal, le echas otro poquito y si no, está perfectamente. Miren cómo van nuestras calabacitas. En este momento yo le voy a agregar el calito de chiles cortidos. Ahí está. Voy a revolver un poco. Y es momento de agregarle nuestro quesito. Así es polvoradito por todos lados a nuestras calabacitas. Mis calabacitas ya están. Estuvieron ahorita en unos 5 minutos. Ya están mis calabacitas listas para servir. Y si no te las vas a comer al instante, no las tapes porque se te va a hacer muy aguada la calabacita.